Durante los últimos cuatro años, más de 720 mil personas se han movilizado en Medellín en las jornadas de priorización de los proyectos financiados con recursos del presupuesto participativo y por eso una delegación del gobierno de Porto Alegre Brasil está de visita en la capital antioqueña. Estamos acá para conocer el presupuesto participativo y poder entender las diferencias y cómo podemos mejorar el proceso de Porto Alegre en nuestra ciudad, al sur de Brasil, cómo podemos mejorar aprendiendo con el proceso de Medellín. Conocimos mucho en cinco días de la cultura ciudadana de Medellín, conocimos algunas comunas, nos ha encantado mucho. Para el delegado brasileño, la estructura del presupuesto participativo pone a Medellín de ejemplo internacional por el mecanismo de democratización, pues con esta iniciativa el ciudadano decide en qué invertir el 5% del presupuesto anual de la ciudad. Para nosotros es motivo de orgullo que ellos hoy vengan a nuestra ciudad como un referente. Recordemos que desde allí nace el presupuesto participativo y se ha ido llevando a diferentes ciudades. Este modelo nació en Brasil, justo en Porto Alegre en 1989, pero ya se ha replicado en otras urbes, por eso Medellín es modelo en el ámbito latinoamericano, pues durante las últimas votaciones del presupuesto participativo obtuvo más de 146 mil registros en la plataforma y más de 116 mil en votos válidos. Gracias por ver el video.